Y además sobre este tema, la policía federal y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Jan Guerrero, acordaron restablecer la búsqueda de los jóvenes. Carlos Beninstein, él es el integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que ambas partes acordaron lo anterior durante una reunión celebrada a inicios de este mes. A petición de las autoridades y de los familiares, el Grupo Interdisciplinario de Expertos gestionó y facilitó un encuentro entre un grupo numeroso de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal de México. Dicho encuentro se realizó el día 5 de mayo de 2015 y durante el mismo se acordó continuar el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.